Saludos Tenemos Axel como Player 1 Se me va a unir aqui Aaron Emblem Que tal Haps? Como estas joven? A ver a ver, ahora si, bien bien Me parece que despues nos toca enfrentarnos a los dos Si, si ya bien, y ahora que es interesante Pero hay que enfocarnos ahora en el match Axel contra Fabio Es button check? Es button check? No, dicen que no Axel nos confirma que no es button check Tenemos Didicon vs Zerosut Samus Empezamos agresivamente de parte de ambos La impresión es muy mínima por el momento Vienen los Paralysers SoloSuite no consigue ninguna conversa Lamentablemente Dauntil a Dauntil De parte de Axel Aprovechando todo lo que tiene Didicon para sacar daño Dauntil Uy, te confundio Fabio SoloSuite regresa Dentro Backer Para Lyser No conecta lamentablemente Uy, buen match Me parece que ha sido muy buen DI De parte de Fabio Creo que ahora Fabio esta porcentaje de morir de Un Rapsmash Tal vez con el banana Pero si sabe jugar sus cartas podría voltear el match Si, yo creo que si Considerando que Zerosut Samus con rage es muy peligrosa Hasta ahora no consigue castigar ese monkey flip Uy Vaquer No lo consigue Ese random down smash de parte de Fabio Muy buen Aprovechando que ese monkey flip siempre es para meter presión Porque cuando esta cubriendo es igual cae Eso aprovecha muy bien Axel Le ha servido muy bien bastante conversiones Como por ejemplo el down smash de hace unos momentos Y como siempre Axel haciendo su juego de presión No dejando que Muy buen juego por la cacahuatola Para cambiar su dirección La verdad Axel no deja que su componente se recupere Casi consigue ese forward smash Y ese grab ha fallado No muy buen día ahí Y casi Pero no Lamentablemente necesita el ultimo golpe de él Buen kill setup Considerando que siempre ese kill setup es muy bueno Porque Axel siempre mata Axel se lleva la partida Muy bien jugada aparte de Axel Muy bien jugada aparte de ambos Si la verdad Axel metió mucha presión en el segundo stock No dejó que el kill setup se recupere Eso es lo que caracteriza a Axel Siempre hemos visto en su juego Que es muy muy Se presiona mucho Y aparte de que Dickon es un jugador Muy rápido Aprovecha todo eso para Hacer mucho daño Tu que piensas del match up Japs En realidad me parece que Más que el match up Me parece que es Muy entre jugadores Más que otra cosa Ya que Axel es un jugador Completamente experimental Claro Y no se ha dejado en una gran posición Cuando se fue a Astra en Colombia Sí El torneo temático Nos ha dejado muy bien posicionados Para Perú Sí la verdad Axel es un jugador De otro nivel Muy muy bueno Pero Vamos a ver ahora Como se desarrolla Parece que ahora está con la ventaja Del 78% Esperemos que Fabio haya aprendido De los pequeños errores Que ha cometido Y pueda intentar voltear Aunque sea este match Uy parece que está desesperando un poco Y es castigado por el app Es más Sí En lo poco que hemos hablado Y en menos de un minuto Fabio ya alcanzó Más de 100 de daño Sí Ya está en cualquier porcentaje Para un kit zelta con la banana Muy bien evitado Todo zelta con la banana Axel sigue presionando No dejando que su ponente se recupere Eso hace que se desespere Y pueda conseguir el kill Uy el app kill Se lo llevó Me parece que quizás Que un poco desde ahí Pudo haber sobrevivido No No estoy muy seguro Considerando que Tiene muy buen knockback Y todavía si no lo había usado No está estilada para nada Consiguió el grabbacker Pero Wow Para el laser Uy Muy buena Muy buen kill Lamentablemente no se la llevó para abajo Pero Ha conseguido darle el golpe Pero consiguió darle el stop Esto es lo importante Ha conseguido el golpe Ahora Es posible que volvamos a ver Lo que vimos en su pelea anterior El primer stop lo quitó de la misma manera Sí Y el segundo se lo llevó Con todo el ricura Y considerando que Axel Estaba muy cómodo antes Ahora Tal vez puede convertirse en otra cosa Es la cosa De una u otra forma Le ha metido algo de presión a Axel Cae En la cáscara Y no es castigado lamentablemente Para el laser realmente Veremos una ricura tal vez ¡Oh! ¡Oh! Axel ¿Qué pasó? Se confundió Hizo el monkey flick Ya no pudo recuperarse ¿Qué? Y 0-6 Samus Se lleva la primera victoria Curiosamente 1-1 Este match Acaba de romper La maldición de Los 2-0 Estamos en estos momentos 1-1 Me parece muy increíble Algo justamente Que estábamos hablando Era que Axel Mantiene mucho su ventaja Pero al parecer No sé ¿Qué pasó? Algo le fue en contra Y se suicidó Vamos a ver cómo se rinde Este match ahora Yo diría de que Se le han confundido los dedos Y ha hecho un input incorrecto Sin querer Parece que esta ahora Es el match Con más hype hasta ahora Creo Al parecer sí pues Porque estamos Estamos hablando de Axel Sí Y no es cualquier cosa Creo que no muchos Le han quitado a un game Si es que no me recuerdo En toda la Nintendo arena Sí, ha sido muy complicado Que alguien le haya ganado Pero creo Y creo que eso es lo que generó Más hype en febrero Sí Cuando Perlman no le ha ganado Con su Ryu Tal vez Esa fue la primera vez Que Axel perdió un torneo Si no me acuerdo Sí Y el hype fue tremendo Esa vez Fue tremendo Vamos a ver Vemos que ahora Axel Está con una pequeña ventaja Pero no es mucho Upthrow Muy buen DI Creo que hubiera sido todo Si no hubiera sido un buen DI La banana Y buen kick setup La banana Y el forward smash Axel está Como siempre muy agresivo Y esto es una posición cómoda Para poder Tomar el encuentro Más mejor Otro Uy, casi sigue con los combos Muy buen DI De parte de Fabio Para evitar Axel está Demasiado ofensivo Quitando mucho daño Casi ya igualando Los daños Teniendo una stock de ventaja Upthrow 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 Uy, muy buena leída Todavía no consigue Muy buen DI Ha evitado Morir No consiguió ese down smash Nuevamente los ataques Están fallando entre ambos El rage le puede Favorecer en este momento Tiene que conseguir el stock Ya como de lugar Si quiere Conseguir un resultado favorable Dash attack Uy Favorel Consigue 2 stock Por parte de Axel 2 a 1 En este combate Muy buen juego de parte Adiós